¿De qué te reís? De nada. Dale, boludo, contá. Comparte, a ver, cuéntanos. Es un meme que me pasaron. Ahí se los pasa. Es muy bueno. A mí esto no me da risa. Es una joda, nada más. No es para tanto. Nada, no es para un momento. O sea, te estás riendo de algo que es realmente triste. Ay, pero ¿qué tan triste puede ser? Estar todos en forma. Entre que comen un superlikes en su país y acá pasan con las bicis. Y una K, tomando mate con el yuyo tratando de bajar un kilo. Dos años no van a tener una buena economía, pero por lo menos van a tener tremendas piernas. Y sin pagar gimnasio, ¿quién pudiera? ¿Querés una offer? Bueno, está bien. Uy, hay más. Gracias. Gracias. Bueno Fer, este no era para tanto Y bueno, ya veremos el próximo partido ¿Cuánto les ganemos? Mmm, Venezuela que le vaya bien en algo Si vos decís Ah, bueno pues Ahora sí me la gané yo Pero es que no ven lo difícil de lo que estamos pasando nosotros Lo dejamos todo Nuestra familia, nuestro país, nuestros amigos Bueno, tampoco exageremos Fer Se van del país porque evidentemente están pasando mal Y bien que disfrutan las cosas que les damos acá Como el papel higiénico, ¿no Martín? Mal, somos tan solidarios en este país Uy, la madre Se me cayó Sí, muy solidarios Les damos trabajo Exacto, trabajo No nos hacen ningún favor Tal cual, igual con la salud gratis Queridos un ayude Educación gratis Y de Cali, ¿verdad? Y de Cali, ¿verdad? Cuatro años de rebalo Una vivienda digna En unas residencias hediondas, ahongos e ilegal Terminaron Somos tan generosos De mientras ellos exagerados Lo único que hacen es quejarse de todo Nada les viene bien Por culpa de gente como ellos El mundo está como está ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vos no estás ahora? Una lloradita Una lloradita Qué coña madre, qué locura Pedimos de esas en la calle Algo así, bien de pobre A todo esto Carlos no tenía licencia por un parcial Sí, pero como era online Le pidió a alguien que sabía más que se lo hiciera Aún no se esperaba por unos pesos ¿Posta? ¿A quién? Un colombiano, un cubano, no sé Alguien por el estilo Pobre, me da tanta lástima esa gente Sí, una pena Salud ¿No piensan contestar? Es tu trabajo contestar No, 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 ya va Es tu trabajo ¿Ves lo que te digo? No quieren trabajar Estoy cansado de mantener vago A mí nadie me regaló nada Pero allá va, si tu padre es el dueño Pero vienen acá y hasta aquí en el iPhone Chicos Me llamaron para avisarme que un pedido lleva demorado 20 minutos 20 minutos, qué raro, pero fíjate quién es el que está encargado de ese pedido Me figura que es este chico nuevo, Osmar Venezolano tenía que hacer No es tanto, no exageremos tampoco Así nunca vamos a salir adelante Este país se va a pique Y después dicen que es culpa del COVID Bueno, pero posiblemente le pasó algo, hay que preguntarle, hay que llamar, no sabemos Ponete a hacer algo, me voy a trabajar Intentarlo No es tan fuerte Tentando No es tan dulce Pero no es tan dulce Para esta novia No es tan dulce Tentando